Buen inicio de año amigos de Claro y Directo. El día de hoy, de antemano, deseando a ustedes salud y bienestar en este 2021, quiero comentar a ustedes la difícil situación que se presenta para la banca y las instituciones de finanzas en nuestro país. Al día de hoy, reportan cerca de un 45% de cartera vencida. La mayor parte de estos créditos vencidos refiere al índice hipotecario. Las gentes han tenido que sacrificar el cumplir sus compromisos crediticios por tener el recurso necesario para sobrevivir esta pandemia por COVID-19. Han sido ocho meses de confinamiento y ahora se vislumbra una etapa muy difícil de inicio de año en la que varios estados de la República han regresado a semáforo naranja y rojo, lo cual implica que muchos ciudadanos tendrán que volver a sus hogares. Se seguirán perdiendo fuentes de empleo y, ante la incertidumbre y la falta de certeza de los ingresos, las familias han tenido que sacrificar el realizar operaciones crediticias. Se han cancelado cerca de un millón de tarjetas de crédito y, con ello, evidentemente, ha bajado el uso de la banca electrónica. Nuestro país es de los menos bancarizados de América Latina y, evidentemente, ante el temor de lo que pueda pasar después de la pandemia por COVID-19, las familias han decidido abstenerse de realizar gastos innecesarios. Aunque en otros países se pronostican unos crecimientos de entre el 8 y 10 por ciento, en nuestro país, si acaso se pronostica en el mejor de los escenarios un 4 o un 5 por ciento de crecimiento. Sin duda, un panorama adverso y difícil para el que no vemos una estrategia concreta por parte de las autoridades. El gobierno federal no ha señalado una estrategia concreta para la recuperación económica. Cada día se ve más distante o más lento el que exista acciones concretas para apoyar a la gente, a las micro y pequeñas empresas. Se estima que han cerrado más de un millón y medio de micro y pequeñas empresas en nuestro país y, ante esta situación, se ve muy complicado el arranque y el resto del año 2021. Un gusto saludarlos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en este espacio.